hola esto es un vídeo para enseñarte a cómo agregar campeones de loll a minecraft como un mob básicamente que pueda moverse si le pegas te va a pegar te va a perseguir bla 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 puede hacer daño todas las boludeces que puede hacer un mob como si fuese básicamente un zombie con su respectiva arma con su respectiva skin todo lo que vos quieras vas a tener también el huevo para ponerlo donde quieras no voy a enseñar donde a bueno justo me dropeó el martillo no voy a enseñar cómo ponerlo para qué es poner tipo que aparezca en una cierta zona con una danza o algo así porque es un poco complicado es un poquito más complicado pero bueno eso que un hacha de draven que está girando eso va a ser para otro vídeo primero como agregar el campeón que es lo más importante primero en principal cosas que vamos a necesitar vamos a entrar en creator que básicamente lo que se usa para poder agregar cosas a minecraft o sea hacer un mod en minecraft yo tengo mucha mierda acá muchas cosas pero porque tengo bastantes campeones agregados tengo cuatro después vamos a necesitar obsidian que no le es simplemente para extraer los archivos de lol y pasarlos a minecraft en la edad hay un proceso en el medio pero bueno vamos a decir que simplemente para agarrar los archivos del juego después vamos a necesitar blockbench que es para importar o sea nosotros vamos a convertir formatos vamos a convertir los archivos de un formato a otro y de otro formato a otro es como una triple conversión básicamente y blockbench es una de estas cosas que vamos a necesitar además de que es para acomodar el ítem en cómo se ve en game pero bueno ya lo vamos a ver también vamos a necesitar paint.net o cualquier página que encuentres que pueda hacer para convertir los archivos puntos de ds a punto png hay un plugin de photoshop para poder hacer eso que es de envidia o alguna cosa así pero es muy raro no funciona a mí no me ha funcionado lo tengo instalado hace como dos años y no me anduvo lo mandé a la mierda y encontré que paint.net funciona perfecto y listo uso paint.net desde entonces y después lo peor esto es una verga pero bueno vamos a necesitar maya maya es básicamente el corazón de todo esta función junto a mcreator porque más ya nos va a dejar convertir los archivos del lol a un archivo object y ese archivo object después lo vamos a poder convertir a el archivo que minecraft puede leer que es json pero este programa tiene un problema y es que primero necesitamos un plugin del programa pero antes del plugin tenemos que instalar el programa instalar este programa es una porquería es muy difícil de conseguir quizás deje un link en la descripción de cómo instalarlo pero tengo que ver si lo reencuentro porque lo perdí pero bueno si lo encuentro vas a tener una descripción y no vas a tener que arrancarte los pelos de la cabeza tratando de encontrarlo bueno y el plugin también va a estar en descripción todas las cosas van a estar en la descripción menos cosas muy fáciles de encontrar como paint.net bueno entonces primero necesitamos una base necesitamos los archivos del juego primero para conseguir los archivos del juego tenemos que abrir obsidian y tenemos que zetapearlo para zetapearlo tenés que poner para que para que detecte dónde están tus archivos de lol es una bluetooth lo haces en tres minutos no voy a explicarlo porque ya lo tengo hecho básicamente le hacen abrir la flechita de game abrir la flechita de data después final champions buscas el campeón que quieras en este caso yo voy a hacer eco pero acá tenés literalmente todos los campeones eco abrimos bueno abriste la ruta esto está viendo assets carácter acá van a ver el capa tantos personajes como poder tener que abrir el que esté buscando porque en ese tiene todos los archivos que está buscando lol después de las skins después te hace a base aunque bueno si o sea yo porque estoy haciendo la skin base no pero ponerle qué quieres hacer no sé cuál será ésta este es un croma de sandstorm solamente si me parece que es un croma de sandstorm bueno ponerle si quieres es un con este croma de sandstorm listo tenés el croma acá acá está esta es la skin base de sandstorm seguramente a nuestro proyecto bueno de acá tenés proyecto de eco por ejemplo si la quieres usar la idea tenés pero tenéis que tener tenías que ir buscando si quieres una skin la forma más fácil de encontrarla es abrir en en hud y buscar acá uno por uno darle clic y encontrar el icono de la skin que está buscando y buscar el numerito con el número de la skin entre medio por ejemplo entre medio de la 28 y la 36 que hay hay cromas están los cromas de esta skin de pulsar eco y entre la 36 y la 46 tienen que ser los cromas de esta skin que no me acuerdo cómo se llama y después tenés los cromas de esta bueno eso se entendió pero bueno en mi caso yo voy a usar la skin base así que vamos a agarrar vamos a entrar en la skin base y vamos a agarrar el archivo eco skl eco snk skn perdón y el archivo el archivo el archivo eco base tx cm punto dds este archivo es básicamente lo que se ve antes que porque ya lo había grabado esto es básicamente la textura no agarras cualquiera de los otros no agarras el 2 ni el 4 porque estos son es lo mismo solamente que mucho más chico porque es para cuando cambias la resolución del juego para que las computadoras más bajas lo corran y todas las cosas pero nosotros como tenemos unos capos y tenemos una 4090 de 20.000 gigas podemos usar la calidad más alta vamos a ver la calidad más alta y vamos a ir a file extract selected solamente selected porque si le das al otro vas a cagar fuego y te lo guardas en la carpeta que quieras esto va a formar básicamente esta cadena de carpetas que hicimos acá que venimos todas estas carpetas la formar pero solamente con estos archivos así que nada lo tienes en el escritorio lo vas a necesitar un toque y después lo vas a borrar pero bueno yo por los dudas me lo guardo yo tengo una carpeta especialmente para estas cosas que es esta donde tengo todas las cosas de mi mod de minecraft nada yo ya lo hice esto simplemente le hacen guardar pero y ya está ahí se guarda yo no lo hago porque ya lo tengo entendes como el vídeo de lo que endo perdón perdón bueno obsidencial no lo vamos a necesitar lo podemos cerrar ahora vamos a necesitar maya una vez que tengas maya le das el nuevo esperas un toque que cargue porque esta aplicación es una verga y tarda un montón tenés que fijarte que tengas el plugin de este de lolmash a la pelotudez esta y agarras estos dos archivitos de acá el eco de skl y el eco skn que para si tenés dudas de que es lo que hace el skl es el skeleton y el skn es la mesh o sea toda la figura de eco básicamente acá tenemos el modelo para moverte es muy fácil alt clic izquierdo para mover la cámara así alt red it and mouse para mover la cámara así y al clic derecho para mover la cámara para adelante para atrás ahora vamos a eliminar todas las cosas que no queremos que son todos los roots estos son los huesos o sea el esqueleto y nos queda la mesh ahora que vamos a hacer vamos a mantener vamos a darle clic a la mesh vamos a darle clic derecho vamos a esperar que se abra esto le damos a face esto básicamente lo que hace es habilitar nuestro car cada uno de estas de estas lo que se llaman faces para poder ir eliminando lo que no queremos porque nosotros no vamos a importar todo el modelo y todo solamente vamos a poner un skin de minecraft que sostenga el arma de eco en este caso entonces tendría que eliminar todo menos el arma así que solamente hay una forma más fácil de hacer esto pero yo prefiero ir a lo seguro y solamente borrar todo lo que no vais a usar o sea a eco y ahora tendría que sacarle la mano probablemente es una forma mucho más simple de hacer pero la verdad que a mí me gusta hacerlo así en la forma que encontré y a mí me funciona tenés que ir despacito por las dudas no vas a hacer que elimines algo del arma y tengas que volver a hacerlo todo bueno se elimina todo una me ahorro el laburo muchas gracias y acá tenemos el arma de eco ahora vamos a seleccionarla vamos a irnos acá a la izquierda en donde están las las piecitas o sea las partecitas y vamos a reposicionar el arma de eco lo más en el medio que se pueda bueno puedes dar acá en la cosita esta para encontrar el centro lo más fácil posible te conviene darle a lo que lo pienso hacer lo más chiquito porque igualmente lo vas a hacer más chiquito y moverlo lo más abajo que puedas también así así es así y lo mueves más abajo uy qué talado lo mueves más abajo ahí está y ahora lo vas a tener mucho más fácil porque lo tienes mucho más cerca del centro ahí y vamos a poner más o menos para acá ponele y esto más o menos a esta altura así ponele más o menos no importa no es necesario que sea perfecto lo que sí tiene que ser perfecto es lo que voy a decir ahora tiene la rotación por ejemplo por cómo está por cómo eco sostiene el arma como la sostiene de esta forma con la mano por acá y levanta así está perpendicular a cómo agarra la mano está con un ángulo en 90 grados y esto va a ser un problema al pasarlo por el la página de esta que había dicho antes a creo que no lo dije vamos a hacer esto también esta página que va a estar en la descripción y quizás esta página que también va a estar en la descripción si nosotros lo dejamos con el ángulo este por cómo la página lo detecta lo va a generar mal no va a generar el arma en vez de píxeles derechos como lo está haciendo con el martillo de horn acá va a generar básicamente como si fuese como si fuese esta parte de acá el mango va a ser así y no queremos eso así que lo que tenemos que hacer ahora es ponernos en el frente y acomodarlo lo más derechito posible así así y así desde a poquito nada está pura ahí está mira qué lindo desde ahora lo reacomodamos lo ponemos bueno esto está bastante en el centro lo acordaste de cambiarlo acá cambiate la flechita y todo lo burles de este lado realmente no importa que esté bien centrado este ángulo está bueno para ver que esté derecho así está bastante derecho así que lo voy a dejar así y de este lado qué tan derecho está uno sino que está agarrado acá está mira no está del todo derecho está como medio inclinado todavía así que le tengo que dar un poquito ahí está mira está perfecto perfecto una vez que lo tenemos ya no es necesario que lo toquemos si querés para hacértela más fácil me parece que te conviene ponerlo así poner el arma así pero la verdad es que lo mismo realmente no creo que importe ché y ahora que estoy viendo le falta un poco bajada ¿no? eh así está bien tampoco como que vaya a cambiar demasiado listo ahora una vez que tenemos esto vamos a archivo aquí arriba file extract select extract all lo select es lo mismo lo revolveas donde se te cante el culo le pones un nombre piola tipo echo underscore ah 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 creo que es como se le dice test 1 y listo y ahora te vas acá abajo de todo esto es el que puede esto yo tardé una semana en darme cuenta de esto eh esto acá esto se scrollea esto lo bajás yo estuve una semana acá diciendo uh no están los archivos que cubo no sé qué pelotudo podéis scrollear eh el de abajo de todo agarras el que es object le das en export espera un toque se te va a exportar listo listo ya lo tenés está acá en el escritorio te vienen dos archivos el segundo archivo no necesitas necesitas solamente el primero no lo borres por la duda no sé que me quieras no te voy a mentir no tengo idea de lo que hace pero no importa vos no lo borres ahora vamos a venir a esta página que está en la descripción vamos a abrir vamos a abrir archivo vas a la descripción o a la descripción pelotudo en donde carajo tengas el archivo este lo abrís te va a decir esto del coso este oh no que hacemos esto es para básicamente una textura si querés para leerlo para la textura básicamente tenemos que ir a los archivos del juego de vuelta que es lo que habíamos abierto y el archivo este dds que te dice abrir lo te revoleas en paint.net ctrl shift s te va a salir esto te vas al escritorio donde mierda ya has guardado tu archivo lo pones en png le das en guardar le das en ok listo ya lo tenés ahora venís acá le das click en esto y acá tenés el archivo lo pones acá y ya te pone el arma mira que pibala mira que fachera bueno en este caso como podemos ver como que hay muchos píxeles no tiene yo quiero que sea un poco más detallada así que le subo esta barrita un poquito voy a poquito porque si lo pones acá vas a derrite la placa gráfica mira ahí está bastante bien ahí me gusta ahí me gusta a ver vamos a probar un poquito más bueno acá ya me parece que me fui un poco al choto me parece que es mucho más de lo que quería así que voy a bajarle un poquito pero no tanto a un poquito más a un poquito más ahí está este me gusta bueno eso está bien listo te gusta listo no contaste como te gusta listo ahora te vas acá este de minecraft va a estar en creo que está dependidamente está acá vas a ponerlo en minecraft le vas a guardar se te va a descargar dos o tres archivos creo acá tres archivos se te descargan mentira se te descarga un dos esta es la textura se te descargan dos archivos listo ahora te venís a esto te venís a emcreator le das en además le das a tool agregar su nombre eco bat se llama le pones la textura de textura le pones bueno a la realidad de esto no importa esto va a cambiar yo le pongo a esta boludez ah no para perdón antes bueno le das lo mismo como lo haces pero ahora no lo vas a tener que cambiar tenés que irte acá arriba en recursos dale a json lo que miedo sea le vas a el escritorio donde tengas tu archivo le das doble clic a esto le das para abrir la textura importas la textura poner la textura es esta doble clic shape mapping y buscas acá en donde esté eco bat ecobat bla 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 abrís el coso de jason, listo, acá tenés, oh no, no tiene textura, le das clic derecho, cambiar archivo, y pones la textura esta chiquitita, mira que lindo, mira que lindo, listo, ahora te vas a display, listo, mira, acá tenés tu arma, se ve como media chota, parece que me habré salteado algún píxel de todo esto, acá en, en Maya, no sé, yo voy a decir así por las dudas, a ver si me falta uno, no, no me falta uno, bueno, entonces simplemente, ah, claro, debe ser porque, creo que se lo cambio acá, si piqueo, uy, si piqueo así, control A, view rotation, acá, center pivot, y ahora un display, vaya, me re cagaron, bueno, no sé, y acá tenés que ir acomodando como tendría que quedarte, eso ya es tema tuyo, porque no sé qué arma vas a hacer, no sé qué campeón, qué herramienta, no sé qué mierda vas a hacer, así que nada, esto ya te lo tenés que arreglar vos, en mi caso las armas me quedan siempre completamente desbalanceadas de como yo quería, así que tengo que, como, hacerlo todo muy, tengo que cambiar todo, eh, claro, y acá viene la cosa, ¿de qué tamaño es?, bueno, yo no juego Echo, en realidad, no sé exactamente el tamaño del arma de Echo, pero, ¿es grande esto, es chico, esto?, ¿ya está bien?, ¿ya está de tal tamaño?, no sé, así que vamos a venir acá, vamos a ir a timo.gg, y vamos a buscar League of Legends, te va a poner tipo, reponerse campeón, campeón, le das a la E, porque yo estoy buscando a Echo, y me das a buscar a Echo, acá está, uy, se me escapó, eh, Echo, 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 lo perdí, pero todo, acá está, Echo, y ahora, uy, es verdad, la skin, le das a 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 encargar, y esperar un par de segundos, y, tracatum, tenés a Echo acá, y acá podés comparar el tamaño del arma, la concha de la aurora es enorme, es el tamaño de la pierna, listo, entonces sabemos que lo estás haciendo muy chica, así que vamos a poner un poquito más grande, 2.3, poneme, a ver, eh, bueno, ahí me gusta más, más o menos, un poco más, un poco más grande, bueno, y ahora lo acomodas más o menos, en cómo tendría que quedarle al personaje cuando la esté levantando, con la mano, más o menos, ve, que está como medio en el centro, el ángulo este no importa, el ángulo así para arriba, para abajo, lo que sea, eso no importa, eh, esto está bien, no me parece que esté mal, eh, claro, ahora, como soy un detallista, uy, uy, me hizo un resumen, la puta madre, este tanque que tiene, que no sé qué carajo será, lo tiene para arriba, así que está bien puesto, porque es esto, eh, así que ya está, ahora le das a copiar, te vas a la parte, a esta parte, acá, que le cambiás a la, a cuando lo tenga en la mano izquierda, le das a pegar, y ahora lo tiene exactamente igual, como tendría que estar, ahora, eh, te vas en primera persona, y tenés que, eh, ubicar el arma, primero, y acomodarla como vos quieras, así, este no, así, 90, bueno, puedes ponerlo, es más fácil escribirlo, 90, eh, de tamaño, más o menos, el mismo tamaño de antes, y ahora, te toca, acomodarlo, que esta es la parte más, eh, no sé si es difícil, pero los controles son medio paja, porque te queda la flecha acá, se te va el monitor, es una verga, pero bueno, después lo podemos mover así, o sea que en un momento se empiezan a ir, se empieza a ir toda la verga, ahí está, ahí más o menos, ahí está, si, así está bien, también con la flechita esta lo podemos mover, eh, así está bien, estoy orgulloso de cómo está quedando, así, listo, lo copias, te vas a, la otra mano, lo pegas, si no tenés que hacerlo todo de vuelta, te fijás de que la cabeza esté bien puesto en la cabeza, que esto no le dan, lo vas a usar nunca, pero bueno, no importa, ya viene a la cabeza, listo, ahora, eh, esto, es para cuando está en el piso, otro pego en el piso, primero el tamaño, eh, segundo la altura, eh, así está bien, está un poquito más arriba puede ser, un poquito más, ahí está, listo, ahora, eh, el ángulo este no está mal, lo voy a dejar así, pero bueno, lo podés acomodar, realmente no importa, lo único que importa es la altura, y, ah, el ángulo, claro, yo quiero que quede, uy, no, así no, yo quiero que quede, uy, así no, ah, no, sí, es este, yo quiero que quede con un ángulo de 90 grados, para que quede así como que está acostada en el piso, eh, así que, es así, y ahora lo podés hacer en medio, más o menos, pero vení, flecha, ahí está, y así está bien, así no me desgusta, un poquito más abajo, este está bien, perfecto, listo, ahora, eh, lo copias, te vas a esto, lo pegas, y ahora le reacomodas esto a cero, no, este no, este está bien, y este a 90, ah, este no, boludo este, 90, ahí está, eh, y ahora la rotación, no sé qué, no, eh, claro, está, eh, así, ahí está, claro, y ahora lo acomodás, más o menos, y ahora lo pones así, lo podés, si te parece más cómodo, podés darle click al botón, oscuro, al botón azul ese, y se te pone más, en el centro, nadie va a estar viendo esto, esto aparte lo podés soltear, porque, la verdad que soy yo acomodando la mierda esta, en donde se me canta el culo a mí, pero, eh, listo, esto ya está, así me parece que está bien, vamos un poquito más abajo, listo, eh, y ahora, copias esto, y, lo pegas acá, y hacer exactamente lo mismo que hiciste recién, pero acá, eh, claro, yo quiero que, me quede, en diagonal, así, como se pone esto bien, esto de normal, está así, ok, vamos a poner un ángulo de, 45, no, porque va a quedar mirando para abajo, tendría que ser, 145, creo, no sé, más o menos, así está bien, un poquito, más así, lo ponemos más o menos en el coro, así, lo acomodamos un poquito, capaz que tiene que ser un poquito más chico, 2.1, ahí está, y lo ponemos así, mira que es pachero, listo, y ahora, eh, te vas acá arriba, en archivo, le hacen, eh, exportar, lo exportas como un bloque, no sé qué mierda, lo pones en, donde lo tengas guardado, le sacas esta parte del final, que dice todo el numerito raro ese, eh, le postes, eh, B1, no sé, alguno, pero todo es así, listo, ahora sí, bueno, es que hiciste esto, ahora sí lo podés importar, eh, qué estoy haciendo, acá, una vez que hiciste eso, ahora sí lo podés importar, eh, acá, claro, eh, voy a eliminar el otro, porque el otro no lo quiero, el que tenía antes, eh, y para eliminarlo, tenés que irte a, eh, esto, y buscar acá, eco, eco, este, le das, eh, delete, listo, ya está, y ahora, eh, haces lo mismo de antes, resources, json, eh, importas, igual a este, le ponés la textura, que era esta, así como vida oscurita, que en realidad, eh, señal tecerle le hacen importar, y bla, 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 eh, lo guardás, y ahora te vas a, eh, eco, en mi caso, es el que estoy usando, ahora acá le pones el archivo correcto, que tendría que estar acá, esto, eh, esto no importa, esto, esto es por si querés poner luz, como si fuese una torcha en Optifine, viste, que como que sostiene, eh, sostiene la luz, creo que es eso, eh, esto es por si querés poner una escripción, eh, en mi caso, por ejemplo, voy a ponerle, la, voy a poner, me gusta ponerle frases de los campeones, en este caso, voy a ponerle, eh, voy a ponerle, time doesn't matter, que es una frase eco, no, creo que, no sé, bueno, lo voy a buscar ahora, lo voy a buscar rápido, eco audio, si querés buscar frases, te conviene buscar así, eh, y buscar acá, mira, yo estoy en esta página, what the fuck, bueno, no sé, y buscas una frase que te guste, eh, time, time isn't, no, como era, time isn't, no tengo, bueno, vamos a ponerle esta de vuelta, es lo mismo, eh, está, propiedades, esto, en mi caso es una espada, en realidad es un bate, pero no importa, vamos a decir que es una espada, después de esto es para ponerlo en el curso alimentario, este es el nombre, a mi me gusta así, eco spot, eh, tipo de espada, en realidad puedes ponerle también una especial, o una cosa así, pero no sé cómo funciona, así que por las dudas no lo toques, esto es para donde aparece en el creativo, yo tengo una, una sección especial, porque, así puedo encontrar mis mods, mis cosas, mis mods más rápido, harvest, esto es que tan rápido, que tan rápido, o sea, no que tan rápido, perdón, que puede minar, si puede minar cosas, o sea, por ejemplo, vos con un pico de piedra, no puedes minar diamantes, esto es lo mismo, desde acá, si tenés dudas, puedes darle click al botoncito este, y te dice lo que es, eficiencia, es que tan rápido lo mina, en chantability, es básicamente, a qué nivel, o sea, qué tan encantable es, así como el, qué tan encantable es, punto, no sé, attack speed, es la velocidad de ataque que va a tener, este es el daño que va a hacer a melee, por ejemplo, si voy a ponerle que haga 6 daños, estas son las cantidades de usos, en mi caso, yo no quiero que se pueda romper, así que le pongo 0, porque quiero que sea indestructible, esto es para poner con qué se arregla, esto es con, esto no sé qué carajo, no te voy a mentir, ah, nada, básicamente, si se muene el fuego, no, esto no sé qué me va a ver, esto tampoco, listo, triggers acá no vas a usar nada, así que listo, ya está, ahora esperas a esto, ah, mientras tenemos que agregar el mob, también, así que vas a buscar, esto de living entity, vas a ponerle, de nombre, el nombre de tu personaje, en mi caso es eco, nombre de la entidad de eco, esto en realidad, no es lo que va a salir en la pantalla, acá es donde va a salir, lo que va a andar en la pantalla, así que esto, déjalo así nomás, bípedo, porque va a ser, como si fuese un zombie, textura de la entidad, para eso tenemos que irnos a Google, rápido y buscar, ¿cómo se llama? eco, minecraft, king, y ahora si buscas la que más te guste, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, esta está linda, listo, vamos a agarrar esta, y vas a irte la redormis, acá está, mirá que fachero, no, esto tiene una recalidad, para, no, pero esto tiene que ser un mod, esto no puede ser, ah, es una skin de bedrock, andata la puta que te parió, no me ilusiones así, boludo, si son todas feas, la puta que me parió, anda para atrás, está, eh, bueno, esta por ejemplo, listo, le das acá, en descargar, listo, ya lo tenés, te vuelves a blockbench, le das acá, le das, buscas esto, te tiene que salir acá, es eco, no sé qué, eh, noto que es nada de esto, esto es para el color del huevo, por ejemplo, en mi caso, como, como quiero acordar, voy a ponerle este color, y después voy a ponerle, eh, el color, un color así como, medio oscurito, eh, este sería el nombre, el, como la venta, en mi caso voy a ponerle, eco, de, ¿cómo es el, cómo es el, cosa de eco, de guy, de guy that, um, shattered time, creo que es, pero no sé cómo se escribe, shattered, no te voy a mentir, eco de guy, uh, acá está, ah, de boy, ah, ok, acá está, lo copias, lo, no, acá no, acá, lo apigas, eco, de boy, shattered time, listo, le sacas el espacio final, eh, esto no lo tocas, esto por si lo quieres poner el sonido, el sonido tiene que ser sí o sí, on, en, eh, punto ojg, eh, es una pelotura de sacar el sonido, es un modo de, es un tutorial de cómo sacar el sonido, listo, acá esto es para, esto es para, tipo de, voy a dejarlo acá, no lo puedo hacer otro, eh, tipo de criatura indefinido, tenés que ponerle, porque si no, va a tener como, eh, uy, si pones, eh, muerto se va a quemar con, de día, el tropo te va a pegar solamente de noche, ponelo indefinido, eh, estos son los drops, este es el drop, esto es la vida que va a tener, y esta es la experiencia que te va a dar, eh, esta es la velocidad de movimiento, y esto es lo, qué tan alto puedes saltar, esto es, qué tan lejos te va a seguir, y esto es, eh, no me acuerdo, esta es la velocidad de ataque, no, eh, este es el daño, que va a ser por cada básico que pegue, esta es la armadura que va a tener, que va relacionada a la vida, eh, esta es la, la distancia a la que te va a empujar cuando te pegue, y esto es qué tan, qué tanta residencia al empuje va a tener, eh, esto puede, bueno, traducilos, boludos, dejate de joder, eh, no vas a tener, no vas a necesitar nada, listo, ahora vas a agarrar, y vas a buscar, el arma de eco, que en mi caso es esto, eh, porque es una pechera, porque le puse cualquier cosa, porque en realidad no importa, eh, y lo tenés que poner, este es de la mano izquierda, eh, perdón, de la mano derecha, esta es de la mano izquierda, y esta es toda la armadura, tipo, eh, casco, pechera, pantalones, eh, botas, como eco es diestro, y tiene el arma en la mano derecha, eh, voy a ponerle el coso este en la mano derecha, pero si tu personaje es surdo, entonces tendrías que, eh, simplemente ponerlo en la otra mano, así, básicamente, eh, listo, esto es lo que, lo de las residencias, esto no lo cambias, esto no lo cambias, esto no lo cambias, esto es vos si querés que te pegue, vos tenés que venir, acá, y poner en, eh, creo que era, combat, si acá, attack, no se que, onside, don, nir, oin, y esto acá, le pones, player, así, y ahora cuando estés en su nivel, te va a pegar, sacas esto del spawneo, porque no querés que spawneas y no más, eh, le das en guardar, esperanza que se guarden, y cuando se pongan verde, esto le das a play, y, listo, y ahora vamos a probar, esto fue un speedrun, si, media hora tarde, pensé que ya tardé más, eh, pensé que es un video, mucho más largo, bueno, ahora hay que probar, hay que ver si funciona, se supone que ya se creó el huevo, se supone que ya está el arma en el juego, con las frasesitas, eco te tiene que pegar, si estás en survival, uy, perdón, si estás en survival te va a pegar, toda la budez, bla 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 bla, listo, ahora vamos a ver, ahora lo divertido, ahora hay que probarlo, a ver, ahora es cuando no, no funcionaba nadie, quedó como un tarado, a ver, eco, ya tenemos el arma, hey, el color del arma, ah, claro, le habré puesto la textura equivocada, qué tarado, ah, no, claro, es que no se puso una textura, pelotudo, eh, claro, tendrías que irte a, eh, ¿dónde está? Resurs, recursos, texturas, no, ah, sí, acá, no, este no, eh, eco, 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 claro, le puse la textura equivocada, tarado, el que soy, eh, bueno, no importa, mira, mira lo eco, hey, le falta la ropa, eco, están pelotas, hey, 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 bueno, eso es la skin, eso es el problema de la skin, no es el problema de lo que hice yo, me puede quedar una skin muy fea, eh, bueno, acá tenés el bate, el bate, obviamente, hacer daño va a hacer daño, bueno, tengo fuerza, pero, bueno, esto, no tendría que matar de un golpe, mira, ahí tenés con la, con la frasecita, con tan las bluedes, eh, funcionar, funcionar, quizá era un poco chico esto, no sé, capaz que lo tuve que haber hecho más grande, eh, pero bueno, ahora me voy a poner en survival, eh, survival, me tiene que venir a pegar, oh no, me va a pegar, voy a correr de él, me hace daño, sí, obviamente me hace daño, listo, eh, ahora sabemos cómo funciona, ah, no se cambió la, la durabilidad, qué raro, cómo que no se cambió, pero voy a poder tocar, ah, porque no lo guardé, claro, claro, vos siempre que te miras que quieres hacer algo, guardalo, no seas como yo, porque yo soy medio pelotudo, listo, más o menos funciona, la skin, esto se ve medio feo, pero porque agarré la peor skin del juego, eh, pero debería funcionar perfectamente, solamente que, bueno, nada, tengo que agarrar una skin mejor, eh, ah, claro, agarré una skin, una skin de, de Steve, o sea, de Alex, perdón, no de Steve, por eso es que te ve así, me parece, eh, bueno, nada, eso, eh, hasta acá el video, si, si te gustó, dale a like, mentira, nada, yo por ejemplo, me equivoqué en la textura, para, para agarrar eso, ponele que, ponele que agarraste una skin, te pasó lo mismo que a mí, agarraste una skin, y no te terminó gustando al final, eh, tenés que venirte a Echo, acá, bueno, en mi caso Echo, no, le das acá, en la, en visual, y, buscas la textura, o sea, le das en, ponerse una nueva, y buscas la que, la que más te guste, o sea, la nueva que agarraste, y, ponele que ahora agarró esta, bueno, en realidad esta es la de Orn, entonces ponerla como que, sería simplemente poner a Orn, sosteniendo el arma de Echo, eh, pero bueno, nada, y le das en guardar, muy importante guardarlo, no seas como yo, y, eh, ya tendría que estar, o sea, no tendrías que preocuparte, por nada más, ya tendrías tu bichito en el juego, que funcionaría, y, iría y te mataría, no tiene ninguna forma de exponer, naturalmente, tendrías que exponerlo solamente con los huevos, pero, eh, funciona, tenés a Echo en el juego, o a, no sé, qué sé yo, a Kaiser, le haces el culo gigante, no sé, lo que busqueras, bueno, ya está, listo, chau, nos vemos, nos vemos en otro video, si tienen preguntas, me las escribís en el comentario, cuídate,